Hola, 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 estamos aquí desde Tepeaca, Tepeaca, la tierra prometida, estamos aquí multiplataformas, estamos en Instagram y estamos en Facebook y vamos a ver cómo es un tutorial del manejo de la sonda de Chu y también vamos a irnos directo a la gingivectomía con gingivoplastia y aquí estamos, aquí estamos, que bonito, tome su sonda de Chu, fíjense que tenemos agrandamientos gingivales, una gingivitis inducida por biopin, el paciente ya está controladísimo y bueno, vamos a ver, ahora va a poner la sonda de Chu y póngala en la parte del centro del diente, ahí está, la idea de la sonda de Chu, el que podamos nosotros con la tropez,